Premio Louis de Luc 1973 Agosto, en América Latina, es invierno 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 De acuerdo, 203. 8, sigue. Acaba. Aún nada. Confirmado, corto. Confirmado, son ahora las... No, déjese de horarios. Continúen. Controlen todos los vehículos uno por uno. No, déjese de horarios. 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 Muerto. Debo informar al gobierno. Lleve, llama al embajador. Segundo proyectil, 9 milímetros, blindado. No, déjese de horarios. 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 y la violencia, de toda esa violencia desencadenada y asesina, de toda esa furia ciega y homicida que de nuevo y desde el pasado lunes ha caído sobre todos nosotros. Las llaves del coche, por favor. Gracias. Venga, vos. Rápido. Señora, por favor. ¿Sí? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tú tomaros. Necesitamos el coche. Estamos armados. ¿Cómo? Abra la puerta. Expropiación. Échate a un lado. No, no. No es posible. Otra vez no. Es que ella le ha señalado. Sí, es la segunda vez. Para el robo del banco Chess Manhattan. Expropiación. ¿La de hoy para qué? Mañana se enterará. Por los periódicos. Y nosotros también. ¡Hay lotería! ¡Hay lotería! ¿Qué pasa? ¿Qué desean? Policía, necesitamos el coche. Sí, está bien. Necesitamos la camioneta para un pequeño trabajo. No preguntes y en marcha. ¿Tupamaros? Conmigo no hay necesidad de eso. Pero quiero que separe una cosa. Yo no estoy de acuerdo con sus métodos. Políticamente hablando. Y en la práctica. En estos momentos. ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allá? Por allá. Buenos días. Estamos armados. ¿Pero qué más quieren de mí? Vamos a dar una vuelta durante media. ¿Conoce el barrio? Después podrá ir a denunciar el robo a la policía. ¿Y la furgoneta? La policía la encontrará hoy o mañana. No se preocupe. Vamos a dar una vuelta. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Damos un paseíto durante media hora y después les denuncio a la policía. Cuidado, no va bien de frenos. Hay que bombear. Y la segunda no entra bien. ¡Ajú! ¡Ajú! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en los dientes, cociendo los alimentos en una cacerola de aluminio, utilizando un frigorífico o calentando una habitación. Todos los días cada ciudadano de mi país contribuye al desarrollo de la economía del suyo. Y esa contribución alcanza su máximo significado al entrar en el dominio militar. Pero es inútil que le haga perder el tiempo. Hablábamos de ese señor. El señor Santore. Sobre esa cuestión de la ayuda ya volveremos a hablar algún día. Para terminar con el tema. Completamente de acuerdo. Veamos. El señor Santore, ¿qué funciones? ¿Qué es lo que hacía en la AID? ¿En qué tipo de actividades estaba especializado? En las comunicaciones. Era un especialista, un experto. ¿Es él? Es él. Cuando la Alianza para el Progreso puso 300 coches de patrulla a disposición de la policía, ¿no? Sí. Eso quiere decir que se ocupa usted también de nuestra policía. Existe un acuerdo oficial entre los dos gobiernos. Sí, está claro, sí. ¿Y el señor Santore trabajaba aquí, en este edificio? No. La AID dispone de un local en la prefectura de policía. La AID colabora con nuestra policía para la mejora de ciertos sectores del orden público, para la seguridad en materia de circulación, para las comunicaciones en los casos urgentes y otros problemas administrativos. Ese señor Santore ya debía hacer un año que trabajaba aquí, ¿no es verdad? Sí, es verdad. ¿Y antes vivía en Estados Unidos? No, había estado en otros países de América Latina. ¿Trabajando siempre para la AID? Sí, en calidad de experto en comunicaciones. ¿Sabe usted en qué países? ¿Perdón? Si sabe usted en qué países de América Latina eres tú. Creo que entre otros, Santo Domingo y también Brasil. Así que, señor Santore, antes de llegar a nuestro país, estuvo también en Brasil. ¿Para el golpe de estado militar? Me sobreestima. Llegué dos años antes, en el 62. ¿Se necesita tiempo para prepararlo? No en América Latina. En Estados Unidos son ustedes más rápidos. En unos segundos asesinan a un presidente. Así que estuvo en Brasil en calidad de consejero antes, durante y después del golpe. Exacto. Sobre las bases de un acuerdo oficial entre mi gobierno y el de Brasil. ¿El gobierno demócrata de Goulart? Sí. Y en el 64 Goulart fue derrocado por los militares, suprimiendo el parlamento, los partidos, la libertad de prensa, los sindicatos. Y usted se quedó. Los acuerdos pactados con mi gobierno no han cambiado. Lo sé. Hasta Johnson envió su felicitación unas horas después del golpe. Necesidad política. Y el lado moral quedó confirmado por el cardenal Spelman que envió su bendición. ¿El dios americano es golpista? ¿Y usted? Yo no hago política, yo soy técnico. ¿Un técnico de la policía? Exacto. ¿Y la policía debe defender el orden? Exacto. ¿El orden democrático o el de la dictadura? Sí, sé lo que quiero decir. Y sé que puede haber contradicciones. Pero intente ponerse en mi lugar. Yo soy técnico en circulación y comunicaciones. Y esos problemas son los mismos si se trata de una democracia o de una dictadura. Problemas técnicos, naturalmente. Naturalmente. Ya. ¿Y un interrogatorio, según su punto de vista, es un problema técnico? En parte es lo que está usted haciendo. ¿Y si nada se obtiene? La tortura puede ser una técnica destinada a resolver los problemas de un interrogatorio. ¿Nunca ha oído hablar de las torturas de Brasil? ¿Del Pau de Arara? ¿De los métodos hidráulicos? ¿Del shock eléctrico? ¿Conoce esos métodos? No, no los conozco. ¿Qué son? Técnicas. ¿Sabe que en Brasil existe la tortura, señor Santore? Brasil es un país inmenso con grandes desequilibrios y una antigua tradición de violencia. Así que puede haber aquí y allá excesos, casos aislados. Es probable. ¿De los que se torturan a niños para que hablen los padres? He leído historias así en los periódicos comunistas. ¿Los obispos brasileños que denunciaron las torturas también son comunistas? ¿Quién sabe? En Sao Paulo, en Belo Horizonte, en Guanabara, en Pernambuco, se dan cursos sobre la tortura, con ejercicios prácticos en sujetos vivos. ¿Y usted, consejero de la policía brasileña, jamás supo nada, señor Santore? No. En Brasil, durante los últimos 10 años, los Estados Unidos han estado formando a más de 100.000 policías. 600 oficiales han sido entrenados en los Estados Unidos. Casi la totalidad del cuerpo de policía brasileño lo ha formado usted y sus colegas. Es el New York Times quien lo dice, no los comunistas. Saca usted las conclusiones habituales. No tengo nada que ver con eso. ¿Conoce a estos tipos? Creo que no. ¿Y a estos? No, tampoco. ¿Son brasileños? En lo que respecta a este, no debería dudar. En efecto. Bien. ¿Ya se ha situado? Perfectamente. Hará dos o tres años. El reloj debe ser el mismo que lleva. Como recuerdo de sus amigos brasileños. ¿Son ellos? No, es un regalo de los funcionarios de la AIDE. Esos fueron invitados, representaban al mando militar. No, a la policía militar. Es probable. De todos modos, no son amigos míos. Han sido denunciados como torturadores. ¿Por los obispos? Por sus víctimas. Y también por los obispos. Una bonita serie de coincidencias. ¿Cree usted en las coincidencias? Generalmente no. Bueno, ya es suficiente por hoy. ¿Fuma usted? Gracias. ¿Quiere beber algo? ¿Whisky? Solo tenemos agua. Me da igual. ¿Qué hacen? Hay alerta general. 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 ¡Gracias! ¿Qué tal la herida? ¿Le duele? Un poco Es molesto pero soportable ¿Fue un accidente? Sí Demasiados nervios y poca experiencia Tal vez demasiado joven Respire Más fuerte El médico que me hizo la cura cree que el pulmón no ha sido tocado Hay que hacer radiografías Para estar seguros No debe inquietarse, lo entenderá más tarde Yo no me inquieto y tengo una buena razón para ello Confío en su inteligencia Creo que usted conoce bien el oficio Yo no estoy tan seguro en vista de la situación Es dolo tal Para que duerma Bueno, vamos Cuidado, cubríos No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Debe abandonar el materialismo para volver a lo espiritual. El Papa León XII, su reloj humana, que condenó el liberalismo que provocó la revolución industrial que conduce la decisión por el dinero. Yo no condeno nada. Deseo que se vuelva a la civilización cristiana, a los principios del Evangelio, volver a encontrar el amor al prójimo, olvidar el materialismo, el dinero. Nuestros objetivos son casi los mismos, señor Consum. No ha contestado usted a la pregunta sobre los extremistas y los policías brasileños que colaboran con nuestra policía creando los escuadrones de la muerte, por ejemplo. No, porque ignoro de quién me habla. Pero pertenece a la organización Tradición Familia y Propiedad. Aquí no, en Brasil. Aquí yo no me meto en política. Cuando se es fascista en su país, se es en todas partes, señor Consum. No, aquí no, jamás. Aquí represento únicamente los intereses de mi gobierno. De hecho, no hay contradicción alguna. ¿Qué le han hecho a usted? ¿Qué querían? Hablar. ¿Y le han torturado? Hemos hablado, eso es todo. ¿Qué le han dicho? Quieren matarnos, ¿verdad? No, me parece que no. No son sus métodos. Y toman demasiadas precauciones. ¿A usted también le han traído en camilla? Sí, también. Pues ya lo ve. La camilla, las paredes llenas de periódicos, las máscaras. No quieren que se les reconozca. Ni a este lugar. Usted tiene futuro, es evidente. No, no, eso no es cierto, lo sé. Me lo han dado a entender. Quieren liquidarme y no sé por qué. Yo, yo jamás, nunca he hecho daño alguno. Es un crimen ser diplomático brasileño. Me ocupo de mi familia, de mi trabajo. ¿Qué pueden reprocharme? Tal vez a usted no. ¿A quién entonces? Quizá a su gobierno. ¿Y qué van a reprochar de mi gobierno? Las torturas, por ejemplo. ¿Es usted el doctor Sánchez? Sí. ¿Qué le ocurre? Un infarto. Su estado es grave. Se salvará si llegamos a tiempo. Lo siento, solo cumplo órdenes. ¿A qué hospital le lleva? A Santa María. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es urgente, intoxicación. Señoras y señores, hemos recibido el siguiente comunicado. Sobre los dos diplomáticos extranjeros secuestrados en la mañana de ayer. Este es un comunicado del Movimiento de Liberación Nacional Comandos Liberarse. Las personalidades extranjeras secuestradas por nuestra organización, el señor Fernando Campos, cónsul de Brasil, y el señor Philip Michael Santore, ciudadano de los Estados Unidos y funcionario de la AID, que la policía y el ejército siguen y seguirán buscando en vano, están detenidos actualmente en la cárcel del pueblo. El estado de salud del cónsul de Brasil es satisfactorio. El funcionario americano ha sido herido en el pulso de la acción por un arma de fuego. El diagnóstico de nuestro servicio sanitario es el siguiente. Herida de bala con orificio de entrada al nivel del lado derecho del esternón y orificio de salida situado en la región axilar izquierda. Aparato pleuropulmonar normal. Ningún síntoma de neumohematórax. Ninguna lesión cardiovascular. Corazón y pulso normales. Posteriormente serán difundidos otros comunitados. Entretanto, prosigue el interrogatorio de los prisioneros. Y después de Brasil se fue usted a Santo Domingo en 1965. Están bien informados. En abril de ese año, los marines invadieron la isla. ¿Y usted? No estoy de acuerdo con el término invadir. Sea como sea, yo llegué después, en mayo. ¿Siempre por cuenta de la aire? Sí. Comunicaciones, circulación. Exacto. Señor Santoro. Señor Santoro. En mayo del 65, la República de Santo Domingo se encontraba en guerra civil. Por una parte los constitucionalistas. Y por otra la junta civil y militar creada, armada y financiada por la CIA y sostenida por sus 40.000 marines. ¿Y usted va allí a ocuparse de la circulación? Exacto. ¿Qué clase de circulación, señor Santoro? ¿Carros de combate? La presencia de la AIB estaba prevista por los acuerdos internacionales. Nuestro deber consistía en reorganizar la policía y restablecer el orden. ¿Qué tipo de orden? El orden civil. Lo contrario del caos, del robo, del saqueo. ¿Habla usted del orden de la United Fruit Company y del papel de las otras compañías americanas en América Latina? Se termina inevitablemente por hablar de política. Inevitablemente. Se quedó usted allí dos años, ¿no? Sí, del 65 al 67. En el curso de ese periodo murieron y desaparecieron cientos de demócratas. Dirigentes políticos y dirigentes sindicales. Una comisión internacional de juristas acusa de esos asesinatos a la policía de Santo Domingo. Y usted se encontraba allí para reorganizarla. Por entonces había muchas comisiones internacionales en Santo Domingo. Coincidencias. Pero usted no cree en ellas. Sí, cuando se repiten sí creemos. Las analizamos como hechos objetivos. ¿Quiere tomar algo? Sí, un poco de agua. Si quiere también hay leche. Debo expresar mi indignación como ciudadano y como parlamentario. Miércoles. Y exijo que el gobierno diga claramente quién ha solicitado los servicios de ese funcionario extranjero. Muy bien, bravo. ¿Quién le para? ¿Quién le ha autorizado a ejercer sus funciones en el seno de nuestra policía? ¿Y en qué consisten exactamente esas funciones? Así que se indigna usted, señor Martínez. Habrá que pensar que los métodos de esta innombrable organización armada sirven para algo. Es evidente, esta violencia que indigna aquí a todo el mundo es más útil que el sistema democrático que usted defiende. Esta violencia ha permitido plantear hoy el problema de la independencia de nuestro país. No creo que sea un hombre como usted quien deba darme lecciones de independencia ni de sentido civil. Seguro que no. Pero ya que usted ha tocado el problema de la independencia, haga una encuesta. Sobre esa nube de americanos generosos y desinteresados, especialistas, técnicos, conferenciantes, consejeros que llegan cada día bajo signos diversos. International Monetary Fund, UOS Information Service, Inter-American Development Bank, American Health Organization, American Institute for Free Labour Development, United Nations Development Program, agricultura, actualidades, nuestra ayuda de la agricultura, esa nube que llena nuestro país y la América Latina por entero con su acuerdo. ¿Quién hace funcionar las fábricas? Los obreros. Pregunte a sus obreros si prefieren el paro. Sí, pregúnteselo. ¿Por qué los americanos iban a dar su dinero por nada? Señor Fabry, debería usted hablar de sus amigos, los rusos. No le pido que entienda la ideología, sino la geografía. La URSS está lejos. Los yanquis están en todas partes, incluso en la prefectura. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡En la prefectura! ¡En la prefectura! Hicieron su aparición en el 62. Nadie sabía quiénes eran ni lo que hacían. Pero ya tenían su despacho en la prefectura, en el cuarto piso sin placa en la puerta. Y tenían contactos con oficiales superiores. En el 66 su presencia se convierte en oficiales cuando oficialmente llega su jefe, Robert Bain, teniente coronel de las fuerzas especiales. Nuestra prefectura pone a su disposición a cierto agente, Bardez, que debe ser algo más que un chofer o un guardaespaldas, incluso más que un simple policía, ya que frecuenta con perfecta soltura un lugar en el que normalmente los simples policías no son admitidos, la Embajada de los Estados Unidos de América. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué conducto se ha enterado usted de todo esto? Somos menos distraídos. O mejor no tenemos ningún interés, al contrario que la mayoría de ustedes, en ser discretos. Así que en el 66 el señor Robert Bain llega como otro experto de la agencia para el desarrollo internacional. ¿En qué puede ser experto un teniente coronel de las fuerzas especiales? ¿Qué clase de desarrollo puede realizar? Si ese teniente coronel ha venido a hacer aquí lo que yo sé, y lo que ustedes también saben, si ha venido a hacer eso, creo que entonces no ha hecho un buen trabajo. Todavía existimos. Estamos aún mejor. Lo siento por ustedes. Ellos siguen existiendo y desarrollándose, esos cuyos nombres no podemos pronunciar. Pero que representan una fuerza, no aprobamos sus métodos, pero representan una fuerza revolucionaria. ¡Una fuerza revolucionaria! Una réplica de opresión a la revolución, a los privilegios. Silencio, reclamo, silencio. ¡Que se calle! ¡Que se calle! ¡Que se calle! El teniente coronel Bain no hizo un buen trabajo, por eso fue sustituido por el señor Philip Michael Santore, del que hablaba precisamente el señor Martínez. El señor Santore fue jefe de policía en su país, y después viajó mucho por América Latina antes de llegar aquí. En el 69 usted llegó a nuestro país. Sí, en julio. ¿Tiene un despacho en la prefectura? Sí, el despacho de la ayuda técnica de la AIDE. ¿Y otro despacho en la embajada? Exacto. Exacto. De hecho, solo trabajo allí. Iba por la prefectura cada 15 días. Como verá usted, jamás me metí demasiado en los asuntos propios de su policía. Se contentaba con dirigirla. Me toma por alguien más importante. Lo es. E iba mucho más a menudo por la prefectura. Tiene plaza reservada en el aparcamiento de los jefes de la policía. Todos los días llegaba entre las 8.45 y las 9. Y su despacho está en el mismo piso que los suyos. Los capitanes López y Romero, ¿les conocen? Bastante bien. Tienen contacto con el despacho de ayuda técnica. ¿Desde cuándo les conocen? Desde mi llegada aquí hace aproximadamente un año. No. Les conoció usted en el 67. En Washington, en la Academia Internacional de Policía. El progreso de la técnica ha permitido al hombre llegar a la luna. Aunque a pesar de esos progresos, las autoridades no han logrado en el dominio de la prevención y de la investigación criminal permanecer a la altura de las actividades antisociales que amenazan al mundo libre. Numerosas actividades criminales son el hecho de elementos irresponsables que tratan de hacerse pasar por revolucionarios. Sus actividades subversivas y sus objetivos de insurrección están hábilmente tenidos de principios de nacionalismo. Ante el hecho de esa inquietante falta de respeto hacia la humanidad, las naciones responsables del mundo toman conciencia de la necesidad de poner fin al terrorismo. Para que reinen de nuevo la ley y el orden. Los funcionarios de la policía, puesto que forman parte de la primera línea de defensa de la sociedad, deben conocer mejor los problemas para poder resolverlos o combatirlos. Con este fin ha sido constituida nuestra academia. Para que los mejores representantes de todas las policías del mundo libre puedan reunirse, cambiar impresiones y experiencias y llegar así a una visión más profunda, más global, de los graves problemas con los cuales se enfrenta hoy en día toda la sociedad. Sí, tal vez López y Romero hayan ido a la academia. Es posible. Hay mucha gente que ha ido a la academia. Unos 30 de su país. 67 en 4 años. Dice que no conoció a López y a Romero en Washington. Y sin embargo eran alumnos suyos. De su clase. Tu punto de vista, tus experiencias. No intentes ser demasiado inteligente. Hace exactamente como si hablaras con tus amigos o con tu mujer. Pero si soy soltero. Eso ya es buen informe. Sinceridad y nada de inhibiciones. Entre nosotros no debe existir ningún secreto. Hay que decirlo todo. Incluso lo que pensamos de nuestro gobierno. Por más que los gobiernos cambien, la policía permanece. Bien, aquí los temas tratados. ¿Qué conoces bien? Situación política, situación económica, partido comunista, sindicatos, movimiento estudiantil y guerrilla. ¿Guerrilla urbana en tu país? Mi país. Mi país es un país muy pequeño. Con grandes problemas. Esta es la red de comunicaciones en la que usted es especialista. Es más bien una red de información. Los especialistas de la información son ustedes. Es muy difícil incluso para un policía entrar en la academia. No es imposible que un policía pueda convertirse en un revolucionario y viceversa. No un verdadero policía. ¿Acaso pertenece usted a una especie particular? En cierto modo, sí. Como mis colegas soviéticos o chinos en lo que les concierne. A ellos no les conocemos. Usted trabaja en nuestro país. Sea como sea, tenemos la vocación del orden. Lo que significa que no nos gustan los cambios. Somos conservadores. Aquí muchos se hacen polis porque tienen hambre, no por vocación. Sí, pero se convierten en policías. Mientras otros con hambre se hacen ladrones. ¿Cree que el hambre da posibilidad de elegir? Creo que un hombre, uno hace verdad, siempre elige. ¿Usted no? No. No creemos en los hombres de verdad. Creemos en hombres, señor Santore. Con derecho a la igualdad. A la necesidad, a la posibilidad de organizarse en una sociedad más justa, más feliz. Yo también creo en esas cosas. No, usted no cree en eso. Acepta la desigualdad, defiende los privilegios. En el fondo es en la propiedad en lo que cree. Su orden moral es la explotación de una mayoría por una minoría. Explotación, la gran palabra. ¿Por qué? ¿Qué gano yo en el plano personal? La ilusión de ser usted también un patrón y no lo que es. Es decir, un lacayo. Jueves. Comunicado número 2. Movimiento de Liberación Nacional Comandos Liber Arce. Primero. El estado de salud de Fernando Campos continúa siendo satisfactorio. Y el señor Philip Michael Santore se recupera rápidamente de sus heridas. Segundo, los interrogatorios continúan con el fin de confirmar la culpabilidad de los dos prisioneros. Tercero. El Movimiento de Liberación Nacional se declara dispuesto a liberar al cónsul de Brasil y al funcionario de los Estados Unidos a cambio de la liberación de todos los presos, culpados o condenados por delitos políticos o ligados a delitos políticos detenidos en las prisiones de la capital y del interior del país. Cuarto, los países a los cuales deben ser enviados los prisioneros pueden ser México, Perú o Argelia. El texto del comunicado que se ha dado a conocer al público y que concierne a los secuestros aludidos constituye, por parte de los autores, un nuevo atentado al orden establecido, agravado por una tentativa de extorsión con respecto al poder legítimo. Segundo, los autores de esos textos pretenden, en mi opinión, exigir del poder ejecutivo el sustraer acusados o condenados en los procesos judiciales legales. Dicho de otro modo, quieren que la constitución sea violada por el mismo poder que tiene también el deber de hacerla respetar. Señor ministro, ¿qué piensa del comunicado del ministro del interior? ¿Qué es un comunicado del ministro del interior? ¿Su ministerio no adopta la misma posición? Mi ministerio no tiene aún ninguna posición. No teniendo ningún otro punto de referencia, el comunicado del ministro del interior representa la posición del gobierno. No podrá hablarse de la posición del gobierno hasta que no hayan tenido lugar todas las consultas entre los diversos ministerios. Y eso cuando... Me parece que es la forma normal de proceder en una democracia. ¿No viene igual, señor Lucas? Sí, en una democracia. Dejadme pasar. Buenos días. El rector le espera. A ustedes también. Quieren hacer indagaciones en la universidad. El rector se ha negado. De todos modos, lo harán. ¿Viene usted por eso? No, el gobierno tiene problemas constitucionales. No me diga. Tienen tres movimientos políticos fuera de la ley. Son contrarios a cerrar las puertas nueve días. Han detenido a miles de ciudadanos culpándoles de hacer huelga. Han retenido también a empleados y a obreros para obligarles a reemprender su trabajo. Y después de todo eso, vienen ustedes a hablarme de la constitución. Si he entendido bien, según la constitución, ni el presidente ni el gobierno tienen el derecho de liberar a detenidos. Así es. Pero los Estados Unidos, Brasil, la iglesia, la opinión pública nacional e internacional, obligan objetivamente al presidente y al gobierno a aceptar el canje y liberar a todos los presos políticos. Entonces, ¿qué puede hacer el presidente? La única posibilidad es presentar un decreto de amnistía al parlamento, quien constitucionalmente es el único habilitado para anular una condena. Muy bien. Pero por motivos de intereses diferentes de izquierdas y derechas, todo el mundo quiere acabar con ese presidente. En mi opinión, la mayoría del parlamento aprovechará para votar contra el derecho de amnistía. ¿Y entonces qué ocurrirá? Que el canje no podrá llevarse a cabo. Pero hemos dicho que el presidente está obligado a... ¿Entonces tiene que dimitir? Oh, fíjate, ya lo ves. De todo este asunto, eso es lo más importante. ¿Y tú crees que eso será posible? Todas las contradicciones favorables se han reunido. Y aquel que le sustituya no tendrá más remedio que aceptar el canje. ¿Por qué se obstinan tanto esos jóvenes? Están defendiendo la autonomía universitaria. Comandante, llegue mal. ¿Cuando al revolucionario te conduce a nueva empresa? ¿Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario? Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos De tu querida presencia No me hablaste Chegue más No me hablaste Quedese sentado Alfredo ¿Dónde están? Sebastián, voy a ver ¿Dónde están? Aquí, inspeccionan todo el bar Tranquilízate Están muy cerca Preparada el cónsul Un bonito coche Sí, no es muy nuevo Pero aún funciona muy bien Pero habrá visto otros en estos últimos días Aunque no tan bonitos Y eso que hemos visitado garajas ¿Han buscado a conciencia, verdad? Sí, sí, y no solo en garajas Sargento, venga a ver esto Parece que hay algo detrás Mire, suena hueco Y con estas estanterías delante Parece como tapeado Pues si está tapeado, está tapeado ¿No resulta bonotón registrar así? Al principio parece divertido Después, a fuerza de subir y bajar pisos En un montón de casas Durante cuatro días Acaba uno por andarte Seguramente Debe de ser peor que la registra Bueno, creo que ya lo hemos visto todo Vámonos Esperad Nos quedamos Cierra Estaban encima de nosotros, ¿verdad? Sí, muy cerca Qué pandilla de inútiles Falta de información Exacto Sin embargo, tenían medios para obtenerla Una técnica apropiada Y material apropiado No, 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 no Basta de bromas. El uso repetido de instrumentos de tortura ha sido probado, señor presidente, por la comisión de encuestas. Esta comisión, lo recuerdo, está compuesta por representantes de todos los partidos políticos pertenecientes al parlamento. Estas conclusiones, votadas por unanimidad, son las siguientes. Primera, ha sido probado que en nuestro país la tortura se ha convertido en un sistema frecuente, habitual. Segunda, se ha recurrido a esas torturas contra personas que por el hecho de su inocencia no han sido sometidas a un juicio legal. Y contra personas que sometidas a un juicio legal se han reconocido inocentes. Tercera, las víctimas privilegiadas de esos métodos son los estudiantes y los dirigentes sindicales. Y cuarta, las explicaciones de las autoridades responsables que niegan la existencia de esos hechos o declaran no haber tenido conocimiento de ellos son inaceptables. Porque si se aceptan, sería admitir que existen en el seno de nuestra policía organizaciones paralelas, autónomas e incontrolables. Así es, señor presidente. Señores, todo esto ha ocurrido en nuestro país. Todo esto ocurre todos los días en nuestro país. Todo esto debe cesar nuestro país. Señores del gobierno, yo no sé si ustedes estaban o no al corriente de esto. Pero en todo caso, ustedes no tienen derecho a gobernar nuestro país. Sin embargo, las torturas han seguido. Y usted lo sabe, señor Santore, ya que está aquí para aconsejar a nuestra policía. Bueno, continúa implicándome en hechos que no me conciernen. Hechos que ignoro. Lo que no impide que sus alumnos de la academia sean denunciados como torturadores. Eso no prueba nada. Sí. Simple coincidencia. Una más. ¿Cuántos ha enviado a la academia desde su llegada? Últimamente creo que ocho. Pero no soy yo quien los envía, sino su gobierno. Treinta y siete exactamente. Seleccionados y recomendados por usted, señor Santore. He aquí el programa de la academia. En cinco semanas de curso apenas se habla de comunicaciones y de circulación. Es inútil que hablemos de comunicaciones y de circulación. ¿Verdad, señor Santore? Está bien, no hablemos. Por el contrario, hay bastante en el programa sobre guerra revolucionaria. De Argelia, Cuba, Vietnam. Y también trata de huelgas, de manifestaciones, de sindicalismo, de explosivos. ¿Quiere verlo? Lo conozco. En cuanto a los explosivos, tras el cursillo en la academia de Washington, hay un curso de especialización en Texas, en un pueblo abandonado, cerca de la frontera mexicana. Ocho policías han ido para especializarse en explosivos. Comisario adjunto Fontana. Comisario adjunto Suárez. Comisario García. Comisario adjunto Panizolo. Comisario Torresi. Capitán Bardez. Atentado de provocación. La gente reacciona y la policía... Comisario Benítez. Atentado de provocación e intimidación. Poco más o menos el programa de esta especialización. Sí, lo conozco. ¿Por qué esa predilección por los explosivos, señor Santoro? Son las armas de los terroristas. Hay que aprender a conocerlas. Ustedes no enseñan cómo defenderse de las bombas, sino a utilizarlas. Son ustedes los que necesitan a los terroristas. ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué? Buenos días, señor rector. ¿Es grave? ¿Conoce a Enrique Macchi? Le conoce. Se veían ustedes cada semana en uno de sus clubs nocturnos. Le conoce perfectamente. Y nosotros también. Antiguo estudiante de ciencias económicas, jamás aprobó su licenciatura. Pero sí logró organizar el primer grupo fascista en la universidad. Abre tres clubs nocturnos y tiene relación con una tal Johanna, una chica que tiene un Volkswagen rojo y que es la secretaria del agregado cultural de la embajada americana. ¿Sabe usted más de ese señor que yo mismo? No es posible. En la embajada tienen el fichero más completo del país. Otra vez la mitología. Usted sabe que él es fascista. No hemos hablado de política. Ya. ¿Y de qué hablaban cada semana? ¿De mujeres? ¿Por qué no? ¿Y por eso le paga usted? No está bien visto para un hombre que empieza a envejecer como yo. De todos modos, yo nunca le pagué. Enrique Macchi y su organización fascista son muy caros. Sus miembros, aparte de algunos imbéciles, son matones, miserables, profesionales de la violencia. Él hace pagar muy caros sus servicios. Es posible, pero yo jamás le he pagado. Pero el señor Macchi se ocupa de la compra y venta de los coches de los funcionarios de la embajada y de las demás misiones americanas. No puede hacer una novela policíaca de la compra y venta de coches extranjeros. Es un medio como cualquier otro para financiarle. ¿Por qué, señor Santore? ¿Para qué le sirve esa gente? Oiga, que un policía frecuente un club nocturno no prueba nada. Y que yo lo frecuente de vez en cuando tampoco prueba nada. Naturalmente. Como el hecho de visitar un estudio fotográfico. ¿Conoce usted al agente Bardez? Le conoce muy bien. Y nosotros también. El exagente Bardez. Expulsado de la policía por robo. Todos los periódicos lo comentaron. Bardez se hizo fotógrafo. Puede seguir haciendo lo que hacía antes, siempre con la ayuda de la policía, pero sin comprometerla. Es el principio del Escuadrón de la Muerte, señor Santore. La eliminación física de los adversarios sin problemas de constitución, de ley, de tribunales. El capitán López por parte de la policía, ayudado por Fontana. El capitán Ritchie, Marina. El coronel González, ejército. El comandante Piña Torres, aviación. Y Bardez, el hombre de confianza de su predecesor, el coronel Robert Bain. ¿Para qué sirve todo ese Estado Mayor clandestino? Esa organización de matones fuera de servicio. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer en el futuro? ¿Está su hijo? ¿Qué quieren? ¿Qué ocurre? Policía, acompáñanos. Pero si él no ha hecho nada, ya no se mete en política. No hace una semana que salió de la cárcel. Precisamente, y no estamos de acuerdo. No hace una semana que salió de la cárcel. Así que, ¿le conoces? No, no le conozco. ¿No le conoces? No. ¿Pero tú te reconoces? No. No le conoces, ¿eh? No. 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 No, no, no. No, no, no. Quien se encuentra en el interior de la sección número 20 está invitado a salir inmediatamente. No es usted un funcionario cualquiera, señor Santore. No es usted un pequeño empleado ni un simple especialista. Es usted un dirigente. Ha dirigido la policía de Belo Horizonte de Brasil, la policía de Santo Domingo y la nuestra. Lo hace directamente. Y también a través de los hombres que envía a Washington, donde aprenden además a traicionar a su país. Usted declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santore? Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, quiero saberlo. ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? ¿De verdad? Es una debilidad, señor Santore. Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Viernes. Comunicado número 3. El señor Fernando Campos, cónsul de Brasil, es y ha revelado ser, digno representante de la brutal dictadura de Brasil. El señor Philip Michael Santore, ciudadano de los Estados Unidos y funcionario de la AID, es y ha revelado ser, en el curso de los interrogatorios, el responsable en nuestro país, como en otros países de América Latina, de una organización que, paralelamente a la Policía Nacional y bajo la protección de esta, se dedica a actividades de espionaje y represión, recurriendo a métodos que incluyen el asesinato político y la tortura. En caso de que el gobierno decidiera declinar nuestra proposición de liberar inmediatamente a todos los presos políticos, tanto detenidos como procesados, se hará justicia. Ahí, en esa casa. ¿Estás segura? Sí, sí. Perdón, señor presidente, pero habrá que recomenzar a partir de la frase, y quisiera que mi pueblo comprendiera. Está bien, muy bien, muy bien. Ya hablaremos. Y quisiera que mi pueblo comprendiera la responsabilidad que pesa sobre mis espaldas. Espero ardientemente que esta situación angustiosa no llegue a un fin trágico. Pero el hecho, aparte de sus complicaciones en el plan internacional, ya que las víctimas no son súbditos de nuestro país, estrictamente depende de la policía. Como presidente de la República, tengo el supremo deber de defender el derecho, de defender las instituciones, de defender la justicia legítima, que es la única que puede juzgar y condenar. Sábado por la mañana. ¿Qué debería hacer, señor? Esperar por ti en el carro? Venga para la comida. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. ¿El señor Snow? Sí. Policía. ¿Qué? Policía. ¿El señor Snow no conoce nuestro idioma? ¿De qué se trata? Somos de la policía. Tenemos orden de ocuparnos del señor Snow. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. Simple formalidad. Ok. Lo mejor es que llame a su secretaria. Podría servir de intérprete. Mejor no llame a nadie. Obedezca. Las llaves. Es preferible que esté aquí tranquilo durante diez minutos si no tiene complicaciones. Esto ni siquiera es para reír, sino para llorar. El gobierno ya no gobierna. A los problemas de una sociedad en crisis responde con la violencia. Pero la otra violencia, la que él mismo ha desencadenado, es mucho más inteligente. Esta mañana, cuando el ministro de Agricultura informó de un nuevo secuestro, el presidente de la república convocó urgentemente a sus ministros. Diputados y grandes propietarios. El ministro de Economía, diputado, banquero y presidente de cuatro sociedades de las cuales dos son americanas. El ministro de Asuntos Exteriores, diputado, banquero, controla 70 sociedades. Representa al grupo Rockefeller en nuestro país. Esas sociedades poseen 200.000 hectáreas. El embajador del Vaticano, jefe de un grupo que controla 85 sociedades, entre ellas 19 extranjeras. Ministro, propietario de dos periódicos. Antiguo ministro, diputado, dos bancos, seis sociedades, dos de ellas americanas. El clan Herbert, banqueros, controlan 300.000 hectáreas, siete sociedades, tres de ellas americanas. Un diputado, un ministro y un antiguo ministro, otro banquero. Otro industrial que fue ministro. Ministro que es banquero e industrial. Banqueros e industriales que tarde o temprano serán ministros. Y en fin, el ministro del interior. El único que no es ni banquero ni simplemente rico. Y cuyo papel es defender a los ricos y a los banqueros. Si se reúne a todos esos señores, es, desde luego, para tomar una decisión importante. Muy importante. Y en el punto que se encuentran las cosas, la sola y única posible, es la división del presidente y el intercambio negociado para el nuevo presidente. Esto, para la portada. Formidable, es el presidente. ¿Dónde la encontró? El titular. ¿Cambió por boxeador? Sí, fue un boxeador mediocre. Categoría peso-medio. Se convirtió en un mediocre periodista. Y después, en un mediocre parlamentario. ¿Quién hubiera podido imaginar que llegaría a ser un presidente en México? Todo el mundo. En efecto, es una frase de pura retoridad. ¿Está lista la biografía? Aquí la tengo. Bien. Solo hay que esperar el comunicado oficial de la dimisión. No, no, no. ¿Eres tú, Hugo? Sí. ¿Quién es? 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 Inspector Ravalo. ¿Sigue usted viviendo en el 106 de la avenida del 8 de octubre con la familia de su hermano? Somos sus prisioneros. Compórtense correctamente. López. Parece ser que no lograron quitarle la bala de la nuca, ¿verdad? Las esposas. Y ahora vamos a esperar a Hugo. ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo han encontrado? Es un buen golpe para usted, López. ¿Quién es usted? Esperamos a los demás para la reunión. Este es un amigo de la vieja, capitán. Ya lo creo. Venga con nosotros. Vamos a charlar un rato. Mientras esperamos a los demás. Me parece que nos están bien. Disimula. Sepárimonos. Seguro que es la policía. Marcha atrás. Marcha atrás. ¡Gracias! 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 ¿La fractura puede incidir en la suerte de las otras tres personas que han sido secuestradas? Bueno, eso espero. ¿Y de qué modo? Aún es pronto para saberlo. Naturalmente, no creo que tengan la... la amabilidad de darnos a conocer el lugar o los lugares donde les esconden. De todas formas, se lo preguntaremos. Bueno, pero... ¿Cree usted que ellos pueden conocer esos lugares? Tenemos motivos para pensar que se trata del grupo que dirige la organización. ¿Podría decirnos cómo han logrado realizar una operación tan precisa? ¿Cómo lo hemos logrado, capitán? Con mucha paciencia. ¿Y también con un poco de suerte? No. La suerte no tiene nada que ver. Pero para obtener información sobre el lugar o los lugares en que se encuentran los secuestrados, ¿cómo piensa actuar, capitán? ¿Cree usted que todos los terroristas conocen el lugar donde se encuentran los pisioneros? Preparaos, nos vamos. Pero nosotros trataremos de... Ya es suficiente, carguémonos. Prepárese, nos vamos, señor Snow. ¿Qué? We go... Ok, muy bien. ¿Están ahí? Sí, están ahí. ¿Es usted, Santori? Sí. Prepárese, vamos a salir. ¿Qué pasa? Usted también, prepárese. Sábado por la tarde. Comunicado número 4. Primero, en caso de adelación, de confesiones a fuerza de torturas, o de muerte de nuestros compañeros que han caído prisioneros, serán tomadas severas medidas de represalia. Segundo, los responsables de las fuerzas de represión y la oligarquía responderán personalmente de la integridad física de nuestros compañeros. Segundo, el plazo concedido ha terminado sin que el gobierno haya respondido a nuestra propuesta de intercambio. El movimiento de liberación nacional, en consecuencia, ha decidido ejecutar al señor Philip Michael Santori. Tercero, la ejecución tendrá lugar 24 horas después de la difusión de este comunicado, si el gobierno no da respuesta a nuestra petición de canje. Declara usted defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santori? Son ustedes subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana, la existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. ¿Ha pasado usted frío esta noche? Un poco. ¿Y la herida? Va mejor. De todos modos nos vamos dentro de dos horas. ¿Otro cambio? Sí. ¿Y su colega, el que se ocupó de mí? Ahora soy yo quien se va a ocupar de usted. Si quiere, puede escribir a su familia. Sí, Florez. ¿Alguna noticia? Está bien. Espere. Víctor, una mesita, por favor. Gracias. Debo anunciar que es posible que se haya ejecutado mañana. No teníamos ninguna intención y hubiéramos preferido no hacerlo. No porque no merezca usted la muerte, sino porque nos gustaría otra solución. ¿Querían utilizarme para un canje? Sí, y no desistimos. Espere, no se vaya. Si habláramos un poco, podría serle útil. ¿De qué modo? No, no como usted piensa. Pero sí como piensan todos ellos. Y cómo pueden reaccionar. Es muy importante en una transacción. Si cree poder ejercer alguna influencia, puede escribir. Puede escribir a su embajador si cree que debe hacerlo. Sí, también lo haré. Pero dígame cómo están las cosas. ¿Y qué ha pasado? Porque ha pasado algo, ¿verdad? Siéntese, por favor. Hasta ayer, la situación estaba equilibrada. Y ayer capturamos a otro funcionario de la AID. ¿A quién? A un agrónomo. No, la situación no será ventajosa. El gobierno estaba obligado a aceptar el canje o dimitir. Y de hecho, estaba a punto de dimitir. Cuando al mismo tiempo, la policía detuvo a algunos de nuestros camaradas. ¿Cuántos? Algunos. ¿Importantes? Todos los camaradas lo son. La policía afirma que son los más importantes. ¿Y es verdad? En cierto sentido, sí. ¿Seguro que el gobierno no dimitirá? No, no dimitirá. Ha roto las conversaciones secretas que habíamos iniciado. El ministro del Interior ha difundido un comunicado de Victoria. ¿Ustedes han fijado un ultimátum? Sí. ¿Y eso me concierne a mí? Sí, es el máximo responsable. Quedan 24 horas. ¿Cree poder hacer algo? No. No lo creo. ¿Piensa que su gobierno no va a intervenir? Dada la situación, no. ¿Le consideran más útil muerto que vivo? Sí. Creo que sí. Ustedes están en crisis y ellos se aprovechan. Intentarán darles la puntilla. Y no tienen otra solución que aprovecharse de lo que ustedes harán. Pero no saben lo que haremos. No sé qué harán ustedes en definitiva. Pero sé lo que harán ellos. Porque será exactamente lo que yo haría en su lugar. Es decir, nada. ¿Han llamado a 100 agentes del FBI de Estados Unidos? Será para proteger la embajada y a los ciudadanos americanos. Su policía ya no inspira confianza. Y ustedes no pueden elegir. Si me matan... Será un gesto de crueldad y de impotencia. Pero si no me matan... Será una muestra de debilidad. Y de impotencia. No tenemos mucho tiempo. O sea, que escriba. Escribiré. Pero no a la embajada. Solo a mi mujer. Señor embajador. Señor embajador. Dígame, ¿cuál es la posición de su gobierno? ¿Es usted quien ha recibido el mensaje del Papa? Cuando pasen 24 horas, ¿cree que se cumplirá el ultimátum? No, cerrarlo. Señor embajador, ¿cuál es el motivo de su entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Cree que hay alguna esperanza en lo que convierte a Fernando Campos y a Sartore? Una declaración, señor ministro. Señores, por favor, ustedes saben que el gobierno en estos momentos está recuperando. Me he ausentado para tener una entrevista con el señor embajador de los Estados Unidos. ¿Y el presidente? ¿El presidente? Un poco de paciencia, señores. Después, al término de la reunión, habrá probablemente una conferencia de prensa o un comunicado. ¿Y cuándo pasen las 24 horas? Por favor. ¿Verdaderamente quieren salvarle? Se trata de un asunto muy serio. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 El ministro del Interior reflejaba y sigue reflejando el punto de vista del Ejecutivo. Como en toda democracia que se respete. Eso es. ¿Su punto de vista personal, señor ministro? Pienso que el gobierno ha adoptado la única posición posible que podía tomar para defender el principio de su soberanía, así como la de otros países interesados. ¿Ha hablado usted con el señor embajador del ultimátum de los, en fin, de los sediciosos? ¿Qué opina usted? Yo diría que sí. ¿Cuál ha sido la reacción del embajador? En ese caso debería haber formulado mejor su pregunta. De cualquier modo, la actitud del embajador de los Estados Unidos, como también del embajador de Brasil, ha sido una actitud de comprensión y de respeto hacia nuestra soberanía. Y les recuerdo que la decisión del... del poder ejecutivo es la única posible. Señor ministro, el ultimátum expira en el plazo de doce horas. Según los términos de ese ultimátum, Philip Michael Santori será ejecutado. ¿Cuál es la pregunta? Ninguna. No hay ninguna pregunta. He recibido el informe. Ya estás al tanto de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema de orden político. ¿Sí o no? No sabría decírtelo, pero el tipo me importa poco. No sé verdaderamente qué es lo mejor para nosotros. No somos los únicos en América Latina. ¿Comprendes? Si se le ejecuta, toda la prensa, todas las televisiones, todas las radios hablarán de sus siete hijos. Si no se le ejecuta, los gobiernos serán más fuertes y los movimientos revolucionarios más debilas. Porque hemos puesto en marcha un mecanismo revolucionario sin ser capaces ni de hacerlo respetar, ni de respetarlo hasta el límite. Había que haberlo pensado antes. Había que haberlo pensado antes. Porque hemos pensado en ello. Por eso os consultamos, camaradas. ¿Sí o no? Sí. He recibido el informe. Ya estás en tanto de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Nunca más existió para él. Se trata de un problema político. ¿Sí o no? Sí. Yo pensaba que... La situación está claramente explicada en el informe. ¿Sí o no? Sí. He recibido el informe. Ya estás en tanto de la situación. No se trata de un problema de orden sentimental. Jamás existió para él. Se trata de un problema político. ¿Sí o no? No. Sí. He recibido el informe. Ya estás al tanto de la situación No se trata de un problema de orden sentimental Jamás existió para él Se trata de un problema político ¿Sí o no? Pues sí ¿Y qué ocurre con los otros dos prisioneros? No tienen una responsabilidad directa, sobre todo el agrónomo La verdad, ese agrónomo es un buen tipo Les liberaremos dentro de poco La mayoría dice sí Nosotros también ¿Y nosotros? Sí, por unanimidad ¿Y ustedes? Sí, por mayoría Démonos prisa, no tenemos mucho tiempo ¡Gracias! 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 Estado de sitio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!